Fue en noviembre de 2018 cuando la Casa Real griega anunció a Bombo y Platillo la boda de la princesa Teodora con su novio, Mateu Kumar. Un enlace previsto para 2019 que finalmente, y por motivos desconocidos, tuvo que posponerse hasta 2020. Hace unos meses, se confirmaba que la hija pequeña de Constantino y Ana María le dará el sí, quiero a este abogado de ascendencia india el próximo mayo. Sin embargo, a escasos tres meses de que llegue la fecha, todavía se desconoce el día exacto.En Vanitatis nos hemos puesto en contacto en varias ocasiones con la secretaria de la familia real griega para conocer cuál ha sido el día elegido por la pareja. Aunque siempre suelen responder a todas las preguntas, esta vez hacen caso omiso a la cuestión, no proporcionando ningún tipo de contestación. Por su parte, una fuente muy cercana a la familia nos asegura que todavía no tienen día exacto. En principio es en mayo, pero todo dependerá de la agenda de trabajo de ella. Una situación cuando menos extraña esta de no tener día cuando. No quedan ni tres meses para que llegue mayo y más si se trata de una boda con tantos invitados reales. Cabe recordar que la princesa tiene sangre azul por los cuatro costados. Sobrina de los reyes eméritos de España y de la reina de Dinamarca, Teodora esta taranieta del último kaiser alemán y descendiente de la reina. Victoria de Inglaterra, además de estar emparentada con la mayoría de coronas eburpeas que de buen seguro no faltarán al gran enlace. Pero Teodora no posee solamente un gran linaje. La mismísima Isabel II es su madrina de bautismo, así como Margarita II, el difunto Miguel de Rumanía y el príncipe Alejandro de Yugoslavia. Con todos estos invitados en su lista, es poco probable que la princesa todavía no les haya comunicado el día de la boda, sobre todo. Teniendo en cuenta las abultadas agendas de estos puntos lo que sí sabemos ya es que el enlace de Teodora y Mateu tendrá lugar en Spexes, la misma isla en la que se casó el príncipe Nicolás con Tatiana Blavnik en 2010. Es de esperar que, como hicieron en aquel enlace, don Felipe y doña Letizia no falten a las noxias, sobre todo porque Teodora es prima hermana del rey. Tampoco faltará Marie Chantal, cuñada de la novia, lo que será una ocasión ideal para ver a ambas damas juntas después de que la multimillonaria atacara a Nuestras Reina tras el rifirrafe con Doña Sofía en la misa de Pascua. Tampoco faltará Marie Chantal Tampoco faltará Marie Chantal Tampoco faltará Marie Chantal Con aquel Chantal